¿Qué quieres, qué tienes, qué necesitas? No lo sabes ni tú Quiero un montón de bendiciones de algodón Para guardarla cerca del corazón y un billetito de lotería A ver si soy rico algún día Tengo mi voz, la mi guitarra y un cuaderno Y un mal humor que me lleva al infierno A papá, a mamá, dos hijos y once sobrinos Mi princesa y unos buenos amigos ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? No lo sabes ni tú Me dicen ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? No lo sabes ni tú ¡Au! Lo quiero todo, desde lo lógico a lo absurdo Siempre derecho, ahora quiero ser zurdo Tengo una vida tan simple y complicada Cosas buenas y grandes cagadas Eh, 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 uh, uh, uh Eh, 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 uh, uh, uh ¿Qué necesito? Si tengo todo lo que quiero Y quiero todo lo que puedo tener Siempre y conforté, de cualquier forma Yo, si tengo todo lo que quiero saber ni por qué. ¿Qué quieres, qué tienes, qué necesitas? ¿Qué quieres, qué tienes, qué necesitas? No lo sabes ni tú. ¿Qué quieres, qué tienes, qué necesitas? No lo sabes ni tú. ¿Qué necesitas, qué necesitas? No lo sabes ni tú. ¿Qué necesitas, qué necesitas, qué necesitas? No lo sabes ni tú.